¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos del canal chicos, yo soy Jesus y vamos a darle un asedio en Paladins y seguimos usando a Cerys Pues porque, pues si no, pues es la support con la que mejor jugamos y creo que es con la que más bajas hemos hecho, más rachas, perdón, hemos hecho Uy, tenemos de equipo de enemigo a Taira con Yubishinju, tenemos un coreano del otro lado, entonces eso quiere decir que ya valimos verga en automático Esperen ver una derrota y que ese güey sea el jugador número uno, ¿por qué? ¿Por qué es coreano güey? ¿Sabes cosas que eran, cosas que eran, y algunas cosas que aún no han llegado a pasar? ¡A verga, desaparece uno! ¡Verga! Siento que mi equipo no va a hacer ni verga ¿Qué güey es el tipo de silencio? ¡A la verga, la verga! ¿Qué les dije? ¡Uy, te chingaron! ¡Uy, te chingaron! ¡Uy, te chingaron! ¡Posiblemente no sea chino! ¡Tenamos la esperanza! ¿Dónde está el perro con el árbol? ¿Dónde chingados vas, perro? ¡Capturen, capturen! ¡Verga! ¡Mames! ¡Chingatela! ¡Capturen, capturen! ¡Cierto! ¡Un punto capturado! ¡Mientos! ¡Verga, güey! ¡Suben las pinches de escalera! ¡Hoy no, amiga! ¡Hoy no! ¡Puta madre! ¡Solo ya estoy empujando! ¡Conchatumare! ¡Uy, creo que lo reventé! ¡La verga! Si pregúntame, estamos empujando estrategia emocionalmente, carrito... ¡Empujan a la de... ¡Empujan a esa madre, güey! ¡Empujan a esa madre, güey! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verga, verga! ¡Chícatela, chícatela, chícatela! ¡A huevos, huevos, huevos! ¡A huevos! ¡Verdad! ¡Verdad, güey! ¡En el último pinche ese, güey! Bueno, no hay, no hay, no hay, no hay pinches de pedo. Más bien, ocho muertes, ocho eliminaciones, con una muerte, y eso fue al final. Entonces, es el pinche support con el que mejor juego, la mejor support. No sé si se te derrota, o yo juego cabrón, pero se está chingón. ¡Haz! ¡A la verga! ¡Qué pirujas! ¡A la verga! Nadie pinches captura el punto Puta, güey Hay que empezar a capturar, ¿no? Sería más fácil si mi pinche equipo me ayudara Pero espero que le valemos, verga Good night, patito rubio Nel, nel, perro, yo te vi que ibas pa'ca A huevo, le dimos En el aire, pero le dimos Pinche equipo, ayúdame a capturarlo ¿Qué es la verga entonces? Esta realidad es promiscuible Un huevo, esto es un tanque en pinche movimiento A la verga Está haciendo el caballo El perro Verga, güey Esa pinche habilidad de Correrle bien puto Sirve, sirve A verga, se murió Sigan empujando Sigan empujando Cabrón Aquí va a llegar alguien Verga Hermoso Muerete, culo De verdad me,っちゃ Muerete, culo Muerete, culo Verga ni siquiera listo la verga empujamos gente a la riata creo que ya estamos listos para el competitivo chicos ay esta vieja neta tanto me la rifa yo ay cabrón wey solo le metió un pinche cuchillo a no esa la mate yo wey no mas que vergas wey chale ni pedo gente ya sera para la proxima bock tiene intergalactico especial gana tres partidas de asedio recolectemos y veamos que nos dan cofre radiante cofre galactico nos dieron muestra de arma equipado por si acaso y ya no nos dieron abrir mas crow mas crow fred ni pedo bueno gente esto fue la prueba con seris creo que es la mejor support con la que hemos jugado hasta el momento vamos a seguir juntando para obtener like ya que no nos la den derrotación pero pues vamos a ver que sigue nos dan la siguiente chicos adios